¿Estás pensando en la construcción de una piscina y crees que tiene dificultades logísticas tu proyecto? Bueno, te voy a mostrar hoy la construcción realizada ya de una piscina con desafíos logísticos tremendos. Entonces, acompáñame en esta piscina en medio de la nada. Soy Roger Orovalle, director comercial de construcción inteligente de piscinas y hemos viajado desde Bogotá, hemos pasado por Villeta, cogimos ya una destapada que nos conduce a Cune y de Cune vamos a seguir adentrándonos en las montañas colombianas. Sígueme acompañando en este viaje. Vamos a ir hasta la punta de esa montaña. ¡Vamos! Seguimos de camino. Llevamos más de 20 minutos subiendo la montaña en 4x4. ¡Seguimos! Hasta aquí llegan los vehículos de aquí para adelante a caminar y el material tuvo que ser transportado por mulas. Mulas de cuatro patas. ¡Vamos! Bien, estamos aquí en la entrega haciendo alguna limpieza. De pronto vas a ver un poquito el agua turbia y demás. Pero es un proyecto súper lindo. ¡Mira a mis espaldas! Bien, estamos aquí en la entrega haciendo alguna limpieza. De pronto vas a ver un poquito el agua turbia y demás. El último predio de la montaña. Una logística sumamente complicada. El material en mulas, volquetas atrapadas en el parro. Una dificultad terrible. Si construimos acá, construimos en cualquier parte. Bien, entonces te voy a explicar esta piscina. Esta piscina es una piscina 9x5 de tres niveles, doble color. Si tú notas, tenemos un azul en la playa húmeda y verde arena en el resto de la piscina. También notarás un horizonte perdido o piscina infinita con una vista preciosa. Mira el fondo. Imagínate tú dentro de la piscina con esa vista, sol espectacular, un vinito, una cerveza, delicioso. También tenemos un andén seco perimetral en piedra perlato. Recuerda que tiene tres características. La piedra perlato es antihilizante, atérmica, que es lo más importante. No te vas a quemar los pies. Y adicionalmente es hidrófuga. Repele pues la húmeda. Este jacuzzi tiene una particularidad. Y es que tiene calefacción independiente de la piscina. Entonces calienta solo el jacuzzi. Es más fácil calentar el jacuzzi que calentar toda la piscina. Entonces por costos y demás es una buena opción. Si tú notas el jacuzzi, está en dos tonalidades. Membrana en PVC arena y azul medio. Preciosa la combinación. Ocho hidrojets. Las boquillas blower en los pies para masaje en los pies con compresión de agua y burbujas. Delicioso estar dentro del jacuzzi con tu familia, tus amigos. Paisaje precioso. Estamos en el predio más alto de esta montaña. Una dificultad logística increíble. Por eso te digo que si construimos acá, construimos en cualquier parte de Colombia. Vamos al cuarto de máquinas. Ahí puedes ver filtro de arena, puedes ver el blower, las válvulas, filtro de arena con válvula multiport, motobomba con trampa de cabellos y toda la instalación profesional hidráulica ideal para una piscina. Ahora te voy a mostrar la parte de abajo del horizonte perdido. Entonces esta piscina está elevada, lo que implica un cálculo estructural muy profesional para que el agua de la piscina no rompa ese muro y sea un desastre. Entonces, cálculos estructurales profesionales para sostener este horizonte perdido. Un detalle adicional del jacuzzi. El jacuzzi tiene cascada con caída a la piscina. Precioso, no solo estéticamente sino además el sonido del agua cayendo, fantástico. También, como este es un sitio en medio de la nada, aquí tenemos la planta que le da energía, la planta eléctrica que le da energía a la piscina. Si estás interesado en la construcción profesional de una piscina, una empresa seria que a pesar de las dificultades logísticas te cumpla, por favor contáctate con Construcción Inteligente de Piscinas. Soy Roger O'Valle, director comercial de Construcción Inteligente de Piscinas. Hasta el siguiente video, hasta la siguiente construcción. Gracias.